Hacemos nada más y nada menos con sentimiento y con sabor al estilo de la máquina Aquí iniciamos señores Vamos a iniciar señores de esta manera, que bonita salsa Este es un amor de úsese y tírese Un amor, un amor desechable Sabroso Dale bonito el beso, ya para Incorregible es el Peñón de los Ciablos Ándale choco el latintín El famoso Emerson, el blanco de oro Paranel de Chamba, la libertad y Maitén Sale Maltita que nos acompaña Siempre con quién Ándale como dicen Ya nos acompaña el famoso Marramás Más con los corecitos de la salsa Ándale el beso a la murió Oye que sabroso que estamos iniciando Adiós Edicaba Pecanal, el güero y el bambucha Plaquita Perones 186 Picos de Lincuenta 190 Ándale el beso a la murió Venga el beso a la murió Venga el beso a la murió Para el cual es la loca brena Sonido bastante a Cuba Ándale que bonito Ya nos acompaña el especial para Rutas en la Pazón, el patrón C.C. Lescato y toda la banda Para mi canal el amor Dice Sí, señor ¿Qué cosa? Te invito a México Ya nos acompaña el famoso Ñero Toda la banda Calaveras, Colombia Chiquita Ándale Miñero Tetón, el irme, el famoso Abispa Venados Siempre con quién Ya ni me acuerdo Para mi niña vine con mucho amor De Omar de la Banda Petrolera ¡Vámonos! Ya llegó el famoso Maradio de la C.P. Toda la comitiva Ándale Carlitos Puerto Kevin, el famoso Luco Ocarla Cervuelo del Guasón Pelones 186 ¡Continción! ¿Cómo le gusta la madrina Mayra? Para mi canal el famoso Tanque Ya nos acompaña el famoso Mío Vana de la Lámina hoy Para Crescina y Laura Para Crescina y Juan Didianita y el Choco ¡Oye qué sabroso! ¡Dios! Para el famoso Amito de la Banda 20 de Noviembre ¡Dios! Y la verdad Diego y el Chaparro que nos acompaña hoy Con Riga la Salsa Ándale Carlitos de Santa Julia La, 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 la cosa tira La gente de San Pancho de la Raza Para Crescina y la la de Ingrid La otra la gente de San Isabel Tola Nadita de nada Venga lo que me gusta de la salsa ¡Queque! Para Sael de Chagui Y tocables del Peñón de los Baños Para Quisarroco Juanito El famoso Corne Organización Caballeros 180 ¡Queque! Ya llegó la chica Sí señor La chica Mr. Salsa ¡Vámonos! El gitano del Peñón de los Baños ¡Que gire! 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 ¡Ah! Hoy aquí iniciamos con la 192 Para el Kikos El famoso Catún En el gol El peluso Chobi Vamos a ver El Boris Lalo Tapoy El burro Tomás Javier Para el famoso Don El Mundo El Teno Chendán Y el Bibis Pao Pensar ahí Vivir la China Hoy ¡Wow! ¿Cómo le gustan los dedos Y las letras? Oye que sabroso Para mi canal El famoso Yol ¡Yay! Oye que bonito Estamos en el Peñón Para Ritmo y Changa Yo soy Liña y Li Maldita para ahí la gente La pequeña Jimena Toda la gente Con unidad en el ¡Yo fui solo! No pasa tiempo Por ti ya nada Ya nos acompaña El Simón Místico ¡Qué sabor! ¡Mi niño el bolita! No vale la pena Amor no te sellan Sabroso Venga como dice Para mi canal el top Para mi yo Toda la gente Que nos acompaña Dice ¿Qué? ¿Cómo le gusta mi niño Pao Serrano? No vale la pena El Simón Místico Pelones 186 A Bojarras El Guasó Vaya que les ve Chámpana Pachito y el famoso Muardo que nos acompaña ¡Ay no! Va con locos Peñón de los Baños Vamos a hacer tanque Organización como callejero Adito ya perrado Salón al café Siempre Pachito y el otro Pachito y el otro ¡Aleíno! La gozadera La gozadera Se va Ya nos acompaña Carlita Chávez Para Pato Misael Pato Ciencillo Héctor de la Veinte Sí señor Se va Agoniza Se va Ramas y caballeros Continuamos adelante Apenas estamos iniciando Por parte y conductos Sí De la máquina de la salsa Hermanos González Sonido Pancho De Tepito Bienvenidos Vamos a abrir las ruedas ¡Qué bonita huaracha! Vamos a hacerlo sabroso Porque bien se bailan buenas huarachas Aquí en el Peñón Y lo voy a hacer con cariño Para que todas las cámaras Lo graben Además de saludar A la gente de la gozadera Que ya está grabando Porque sí El rumberito El rumberito Soy yo Ya nos acompaña Sí señor El policía más guapo Ana Parazán Y Ritín Y Uriel de Brayan Y Vico Chato Espino Y Riton Moni Estás en la cinturía De la gozadera El famoso Mami La banda de la lámina Venga la huaracha ¿Eres tu mate? Sí mate Ah Ahí está el mate Bate de la Guardia Para Diego El champarrito El famoso Tarciso Ricky Pérez Ándale Vamos de Ciudad Acerca Toda la gente Los ramos De la cuchilla Del sabor Venga la huaracha Con sabón Esteban El Chesco Para Acá Aquí sí Que el famoso Que el nivel ¿Quién? Barco Sí La nueva generación Sí señor Ya está bailando mi niña La core Ándale bolita Ingeniero ¿Cómo está Ingeniero? Venga lo que me gusta De la gozadera Para los concaguas El famoso Pedro Rodríguez Venga bonito Para el tío Chucky Chumas al chero Y todos los salsanios ¿Eh? ¿Cómo le gusta Laurita Barajas? Para mi niña En especial La famosa Lupita Las inseparables Del Pancho Combele Vale bonito Con sabor 4.25 De Apatlaco Para Bruce y Leslie Para Denise Oda la banda En el café El famoso Pacquiao Ingeniero Pacquiao ¿Cómo le gustan La coreana Y el simbomísico? Venga que sabroso El piano Que gire 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 ¿Cómo le gusta Mi niña Yo lo oí Mi sacadita La doble ¿Eh? La mano Gracias Con un panchazo Venga bonito Con la voz De huevos Sí Con los huevos Suena mejor El famoso Chocorón El Cocón El niño Sergio Todo la gente Barrio Carrera El famoso DJ Braves Luis Quince Organización ¡Cantilla! ¡Cantilla! Dale bonito Por ahí Viene Chupes Y quitarle A la gente De la organización La banda Bronca Colonia Monterrumba Dale bonito La negra Dale bonito Para los rudos En la persona Anda Chiquimarco Ya llegó el famoso Pongaluz Y todas las bandas Sí señor Ándele compadre Pongaluz Olona Capé Sí señor Con un pedito Coño En la cama Repita la tonta Ya llegó mi niña Paloma del Peñón Ay te recuerdo Son Paloma Pato Loco En la planta Los Javios Sandy Mate Todo el combo Callejero Venga que sabona Guaracha Pancho Pancho Que gire 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 Elvis El Gapito El Teto El Pelón Y El Polo El Chillón El Chillón El Comandante Chino El Tontas El Paca Y El Raul El Juan Venado Se trasfá Vale bonito Para Policidades Cantún Una vez me equivoqué Le mandé una foto Indebida Ay Cantún Me la conociste Ándale Vivi Tenos Organización 192 Se sale pieza Mi esposa La Muriel Ahí está Mi esposa La Muriel Para el Policiano Más guapo Sí señor Ya nos acompaña Veniña Pao Serrano Bien Ya llegó La Chica Tuxi Pop Van a Marlos Para Diony Boca Luz Flaco Del Bondo Pura Colonia Pensil Venga bonito Por los Ríos El Amor El Amor El Vegas Y Giovanni El Mancho El famoso Maury Fuera Y el famoso Pacquiao ¿Qué pasó? Kevin Aguilar Ya vi Memo Ya vi Memo Mixi Que es el Kevin Ahí está Kevin Ryan Caballero En el BC Malasampis Alberto Jackson Organización Cerrados De la 16 Siempre Memo Mixi Siempre ¿Quién? Pancho 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 Como le ducen el beso para Mamachanga Production Como siempre linda, guapa y bien producida Oye como dicen Llegó la maldita banda burra Peñacinos y señores Panabrinda Petroleros 182 Ana para mi Ribbon y Sandy Para mi canal de trompas Toda la gente de la privada de la Meche Queque Vamos y caballeros Continuamos adelante Amables oyentes Público que está con nosotros Peñón de los baños Continuamos Estamos de fiesta La 192 Si señor Vamos adelante señores Vamos a hacerlo con una bonita salsa Para toda la gente que nos está acompañando Una salsa clásica de la música sabrosa Que queremos recordar en el concierto de hoy Que la gente del Peñón de los baños Vamos a recordar la música de la Orquesta de la Renovación Y lo voy a hacer con cariño para hacer de esta manera Se llama Vamos a bailar sabroso Que bonita salsa Se llama costumbres Háblame de ti Y cuéntame que has sido de tu vida Sabroso Sabes tú muy bien La flexomanía y la gozadera Estoy convencida Para mi canal El Bodro donde quiera que se encuentre De que tú no puedes Para el trazo y el cuero el bambucha Siempre volverá Siempre volverá Una y otra vez Para mi canal Christopher con cariño Una y otra vez Ahí está mi niño gris Una y otra vez Una y otra vez Y esa pasanza Y esa pasanza Santa María la Divina Organización La Frontera Y esa pasanza 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 Pega lo que me gusta De la salsa Escucha Sé que tú no puedes ¿Y qué? Aunque intento Andale Mátele Y la Guerrero No puede olvidarme Dedicado para el choco El chindi Andale el changa Para el famoso chiquito Huaca Toda la lámina con nosotros Sí señor Una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Pero te extrañé Ándale besar con cariño Para Bolita Acevedo Otra comitiva, la privada de la mesa Un cordial saludo Que gire, que gire Que gire, que gire, que gire Para mi canal El Trompas Pura privada Nunca de pedir perdón Ándale, vamos a huir La, 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 la cosa dirá Para un día Brande del vino, la tita y el loco, el guti Cebollas, cachetes, cerveza, para Primos de Matamoro Pana de la barra, barra Como le gusta mi niña Pau Serrano Para mi esposa la Muriel Uy Que que Pancho 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 Oye que bonita salsa Para Loco Mada Pasón el primer famoso Bachito de Mojarras De Vitoño Muerto Pelones 186 Y Denny Ángeles Don Agente Ángeles de Colones Que nos acompaña La sonrisa más coqueta Mi niña Jazz Amalú Venga para el gordo El famoso Olmena Para Michel Osvaldo El famoso Ratas del Cielo De Cerrados Los bandas burras Ha llegado mi niña La China Ahí están La China siempre Pancho 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 Oye siempre con la máquina Que detalle Pancho 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 Mi niña La Lala Cuadrina Mayra Vemos amantes de la noche Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire ¿Cómo le gusta el colega Fue de Tláhuacol? ¡Sí! ¿Para qué viene el zone? A darle partillo Y toda la banda Barrio de Nopal Pancho Pancho A con esa Se va La gozadira La gozadira Es más fuerte Que la banda Vamos y caballeros Continuamos Estamos de pieza Con la banda Organización 192 Veniendo en los baños La presencia De la máquina De la salsa Hermanos González Sonido Pancho De Tepito Continuamos Van a ti Y vengo Mi llama De nuevo Vamos a bailar Señores de esta manera Complaciendo A la organización 192 Vamos a poner Sabrosas Estas cumpias Que como le gustan A la gente del peñón Que bonito Es tocar en el peñón Para mi niña Pau Y el Jarros Que nos acompañan El cartel ha llegado Pero ya no hay cartas Ahora me mandó Un whatsapp Ya nos acompañan Los reyes del amor Venga Giovanni Para el mocho El famoso Mauli Venir el famoso Maquión Que que Para mi canal No es Morix Toda la banda 20 de noviembre Si estás en la sintonía De la gozadera Y que Ana de cenizos De cerrados Van la burra Avisa 2 Próximo 7 de diciembre No se lo pueden pedir La Cunga y el Ecos Con los venados Detrás falsa y señor Pero hay carteros Llévate Te invito a México Y que Ella le dijo No te olvidaré Venga como le gusta Para uno de Carlos El Brian Ratón Ulises Vamos a Pilos Y el Irving Chicos malos en la paz Si señor Ándale Juan Puros venados De Drasman Dale bonito Para Mamachanga Productions Vamos a Guanache Banda de Los Alos Alos De Morelos Agua suena Incorregible Es el Peñón De los Diablos Ah chica Y llegó el chocolate No sabemos Por qué le dicen El chocolate Si está bien fuerte Emerson Flaco De Oro En especial Para El Inverte Maite Amigali El famoso Panero El de Corazón Ándale Loco 186 Pelones Venga lo que me gusta Pato Loco Solo en el Café Vamos a su jueguita Karina Ándale Bebé El Tanque Y el Tierno Organización Como Callejero Atito Echaferrado Plata Y el famoso Temerario Ya llegó La banda Grifo El famoso Traje de Cabeza 192 Azael Echaquinto Cables El Peñón De Los Baños El Cartero El Cartero Por favor Por favor La Chica La Chica Viste el Salsa Ándale Ándale Vamos a hacer especial Con cariño Vatos Locos Del Pequeño San Quintín Hoy y siempre Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Y dile que la quiero Ándale el beso Para Iván Para Yair Del Chano Ándale el beso Para Dios Y Quilalo Bata Perón De 186 Lala y Perros Y dile que la recuerdo Sabrazo Ándale mi Boris A que usted no lo cree Es mi hermano El Boris ¿Qué nos parecemos En la panza? ¡Ay! Sabroso Pancho Pancho Recordando cuando trabajábamos Con mi señor padre Ulises Monroe En la frecuencia boricua El famoso Boris ¡Algo Boris! ¡Ya! Dejanos besar Para Los Bobos Y el famoso Dylan 20 de Noviembre El famoso negro de Pintones ¿Cuál es el beso La familia Cruz? ¡Romano! ¡Cállales besales! ¿Pantitrán siempre con quién? ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Vamos a golar Para mi niña Pau Serrano! ¡Ya no hay cartas! ¡Ahora es puro WhatsApp! ¿Qué, qué? ¡Cartelo, por favor! ¡Cartelo, por favor! Y dile que la quiero ¡Ana le cenizo para bien iradón! ¡Fabrísimo mancito para el López ¡Lencho, el Lalo! ¡Caracol, el famoso de Saúl! ¡Bigotes! ¡Maldita banda burra! Si pueden mover un chévere Con las placas NJN 30-08 ¡Vamos a movernos y no le van a ponchar las llantas! ¡Es el tuyo, Chore! ¡Ajá! ¡Ana le pandilla el pelo de Andair! ¡Caritas al cielo! ¡Coyado 188! ¡La banda de la vaina del mal! ¡Dice! ¡Cartelo, por favor! ¿Qué, qué? ¡Y dile que la quiero! ¡Cartelo, por favor! ¡Qué bonito se baila en el peñón! ¡Cartelo, por favor! ¿Qué cosa? ¡Y dile que la... ¡Viene el pinche mirando a la excelencia! ¡Ah! 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 La música sabrosa para ustedes, Peñón de los Baños, Organización 192 La flore, la flore, la flore La flore, la flore, la flore